Exigiendo mayor presupuesto, representantes junto a personas de la tercera edad que son atendidas en los asilos Dulce Refugio, permanecen frente al Congreso de la República. Aseguran que se moverán hasta que sean escuchados por diputados. Desde las 4 de la madrugada de este lunes, un promedio de 60 personas de la tercera edad de la Asociación Dulce Refugio, es decir, de los asilos a nivel nacional, fueron colocados en la entrada del Congreso de la República, sobre la octava avenida. Con el propósito de solicitar a diputados que conforman la Comisión de Finanzas 25 millones de quetzales como presupuesto para 2017. Esto a raíz que desde 2011 les fue retirado el presupuesto por parte del Congreso. Esto complica al personal de los asilos, no contar como con recursos para la compra de pañales, medicamentos y alimentos para los abuelitos, por lo que solicitan el apoyo de los congresistas. A partir del 2011 el recurso a estos hogares fue quitado. Hemos estado sobreviviendo en base a recaudaciones, a donaciones, pero ya son cinco años y ya prácticamente los encargados, los coordinadores de cada asilo ya colapsaron, porque ya no hay recursos, ya no hay donaciones. La mayoría de abuelos pasaron a pañales, el alimento está bastante inversión y ya no se puede más. Entonces nosotros al Estado le metimos un presupuesto de 25 millones para que nos apoye para el 2017, pero hasta la fecha no hemos tenido una respuesta de la Comisión de Finanzas. Algunos abuelitos opinaron que se sienten abandonados, debido a que por donaciones y ayuda de guatemaltecos han podido sobrevivir. Ellos esperan que las autoridades los puedan apoyar, ya que se sienten satisfechos por el abrigo y alimentación que les dan, y por falta de recursos se verán obligados a retirarse del asilo. Nosotros los sentimos abandonados y los que trabajan allí también se sienten abandonados o despreciados, porque estar despreciado es algo duro. De momento, 10 asilos a nivel nacional continúan prestando atención, ya que por la falta de recursos, tres de estos han cerrado sus puertas. Según autoridades, atienden a un promedio de mil personas de la tercera edad. Señalaron que el plantón frente al Congreso se mantendrá no importando las inclemencias del tiempo, hasta que sean escuchados por diputados de la Comisión de Finanzas.